L'Hombra acá. Ahí se envuelo, uh oh 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 Porque no es normal, que mi corazón porque ha cambiado de vegas favor que sin conocerte, sienta, que usted viene algún suelo. Weč't have enough far. NКакан, let the building turn. Porque no es normal, Que mi corazón, porque ha cambiado de vegas no 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 no. Y que sin conocerte, siento aquí te viene algún sueño. In my heart of you, fire, fuego In my heart of you, fire, fuego Come on, come on, like a lobe, carana Quita tu dom, santa tu falla, ala No, paga tu vengo, come on, come on In my heart of you, ha Cuando me miras a la cara, siento un fuego que me quema Y tú lo sientes igual, y tú lo sientes igual Siempre en el suelo y en tus ojos yo veo el cielo Cada vez que te pones a bailar Y si me quieres yo te quiero más, hay más Para buscarte prendo en fuego una señal Porque no es normal que mi corazón porque ha cambiado de dueño Y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño So come on, come on, like a lobe, carana Siento ya más donde hubo hielo So come on, come on, set up the fire, alarma Yeah, in my heart of you, fire, fuego In my heart of you, fire, fuego In my heart of you, fire, fuego So come on, come on, like a lobe, carana Heata tu dom, set up the fire, alarma So come on, like a lobe, carana To come on, like a lobe, carana Надاه,รma My heart of you, fire, fuego Snapiendo paures ¡Suscríbete al canal!